Un primer set, como tú dices, bueno, cómodo en cuanto a resultado, pero creo que de principio a fin se vio el partido, un partido muy intenso, tenemos cosas parecidas con Sorgi, y el segundo set yo antes me quedo con muchas cosas positivas, antes tuve muchas chances, pero el jugo muy bien en esos momentos, tuve que mantener la calma, y bueno, en el tiebreak creo que ha sido un gran tiebreak, punto a punto, reflejó como sentí que jugué el partido, desde el primer punto, dando mi 100%, estando ahí presente en la cancha, buscando, y bueno, muy contento, muy contento por, como dices, haberle ganado a Brasil, creo que es algo importante, hemos dado un segundo paso, un segundo paso importante que nos da confianza para seguir trabajando para lo que viene. Obviamente, te digo, hay veces son momentos que puede pasar tan rápido que ni uno se da cuenta, ¿sabes? La adrenalina, la cosa ahí en el punto a punto, en el tiebreak, la verdad cuando llegué al tiebreak pensaba simplemente en jugar cada punto con la mayor energía posible, mayor energía, mayor entrega, mayor decisión, ¿sabes? y creo que era la única forma de llegar a esa ola, ¿no? Entonces, no, salió, salió ahí, y bueno, creo que fue un gran punto y me ayudó a, creo que ha sido un tiebreak perfecto, perfecto, me han salido las cosas muy bien. Súper, súper contento, súper orgulloso, creo que ha sido un lindo partido de principio a fin, con un rival que nos conocemos mucho, sé que Sorgi también es muy aguerrido, es un gran competidor, pero estoy muy contento de poderle dar este último punto a mi país, al equipo, y creo que, bueno, yo he estado en la cancha, pero esto es un trabajo que también viene de afuera de la cancha, de cada minuto, cada semana, cada entreno que hacemos juntos, la energía que hay en el equipo, la energía que hubo acá en Barranquilla, así que yo lo tomo como haber aportado mi granito, pero esto es un triunfo de todos. Bueno, para mí ya es un orgullo ser el capitán del equipo, desde el principio que me nombraron, el ser el que lidera el equipo de Colombia ya me llena de orgullo, y el poder estar en confrontaciones tan importantes, la verdad que de ilusión, de positivismo, cuando yo siempre leo el récord, en vez de tirarme para abajo al revés, me motiva, me hace soñar, y el poder llegarle a ganar a Brasil alguna vez, que ha sido uno de los países con más historia en el tenis latino, la verdad que estoy muy orgulloso del equipo, de todo el desempeño, de cómo manejaron todo, acompañándose, entregándolo todo desde la cancha y afuera de la cancha, y nada, y muy orgulloso por Alejo, por ese último partido, hay que competir muy bien, estar muy bien de corazón, de cabeza, y la verdad que feliz por todos y por Colombia, y por Barranquilla que pudieron vivir esto. Cuando se saca el doble es adelante, nos ponemos 2-1 abajo, nos reunimos en el camerino, y seguimos luchando por el siguiente punto, yo creo que esa ha sido la clave de este equipo, y ya la sensación que me preguntas, lo vieron ahora celebrando, es esa alegría, independiente, quién ganó, quién perdió, nadie es más importante que nadie, todos los del equipo son importantes, desde el doctor, el fisio, el masajista, toda la organización, todos los que han estado comprometidos en este equipo de la Copa Divis de Colombia, creo que es un triunfo para todos, el poderle ganar a Brasil, creo que es algo importante, para animarnos a seguir trabajando, seguir luchando por el tenis de Colombia, y seguir haciendo cosas importantes de aquí a futuro. Yo quiero darle las gracias a Barranquilla, a todos, no quiero dar un nombre en especial, porque todos nos recibieron desde el principio, desde que dijimos que íbamos a jugar Copa Divis, desde que hicimos el lanzamiento de este evento, todos nos acompañaron, los medios siempre han estado presentes y los quiero felicitar, porque han manejado siempre una muy buena energía, siempre muy positivos, y para mí eso es muy importante, porque ustedes también son un gran apoyo para sacar este tipo de victorias, y así no solo las celebramos nosotros, las celebramos todos en equipo. A Barranquilla por la hospitalidad, por el cariño, por toda la barra que estuvieron de principio a fin, muchas gracias. Creo que es una linda experiencia el poder estar tantas horas en un estadio, en cancha, creo que fue algo muy especial, tenía que llover, creo que no llovió hace cinco meses, y hoy justamente es el cumpleaños de Barranquilla, y poder leer esta victoria venciendo a Brasil, la verdad que se vuelve una casa del tenis y del deporte, yo pienso que Barranquilla no solo es la casa del tenis, es una casa del deporte, como yo lo sentí, como lo vivieron, y esa alegría que le dieron a la cancha, la verdad que siempre va a ser un lindo recuerdo para nosotros. El partido fue muy luchado, yo creo que Alejo jugó muy bien, el desgaste, el cansancio obviamente existe, pero yo estaba bien para jugar, creo que el mérito de ganar fue de Alejo, y como yo te dije, obviamente que existe un desgaste por el partido, y un partido largo, puntos largos, pero yo estaba bien para jugar. Hubo momentos, sí, que bajó un poco, también por méritos de Alejo, yo creo que fueron puntos largos, momentos que yo estaba pegando bien, otros bajé un poquito, creo que tengo que tratar de buscar una consistencia mejor para estar jugando en el mejor nivel por más tiempo. El principio del partido fue bastante intenso, yo tuve un par de chances ahí de salir adelante, y él estaba sacando bien, jugando bien los puntos importantes, y hubo una baja ahí en un momento, pero después me recuperé, estaba jugando bien, el partido se puso parejo, y creo que él se salió muy bien en el tiebreak decisivo. ¡Suscríbete al canal!